Y Virgo, hacendosas trabajadoras, la empleada del mes, eso sí, tienen un grave conflicto con ser jefas y la autoridad, porque las Virgo necesitan demostrar su posesividad y su lugar, y eso puede hacer algún tipo de conflicto cuando son figura de autoridad, jefas, gerentes, supervisores. Si eres Virgo, eres mujer y eres de Venus, debes aprender a manejar la autoridad. Toma algunos cursos de destreza de negociación positiva o aprende a gerenciar, no está de más. Además, hay que manejar el poder con mano izquierda. En este mi tarot preferido, la figura del hierofante tiene una vara, pero no la está usando para amenazar a alguien. Si eres Virgo, mujer y tienes poder, y te sientes insegura de cómo ejercerlo, recuerda que por la fuerza no se consiguen tantas cosas. Así que empieza a generar tus destrezas de diplomacia. Y si no sabes cómo hacerlo, toma un curso de Destrezas de Administración Positiva. ¡Gracias! ¡Gracias!